En la ocasión de jugarse el clásico de fútbol infantil por la Liga EFA entre el Centro Cosmopolita y San Lorenzo de Roldán charlamos con Jonathan Machuca, integrante de la comisión directiva. Es primera fecha de la segunda rueda y bueno, como te decía antes, se para la Liga tres semanas por el tema de las vacaciones de los chulos de invierno y bueno, a descansar. Sí, mirá, el balance que te puse como decía antes tuvimos por ahí un año medio complicado, un año cortante por situaciones y bueno, después nos ha tocado retomar de vuelta las actividades y le digo la verdad, es un buen balance para lo que es el club porque sin ir más lejos, antes de que arranque la pandemia estábamos bien armados, después se desarmó estamos volviendo a rearmar toda la categoría tenemos dos líneas con toda la categoría y bueno, el trabajo que hacen los profes, todo el club es un esfuerzo grande y bueno, tratamos de siempre invocarlo a ellos que es un aprendizaje para ellos la tarde de hoy, sumado a eso, la tarde de hoy también fue buena porque te voy a repetir, como te decía antes veníamos capaz que el resultado disparejo y hoy por ahí nos pusimos un poquito más a tono en lo que es la competencia pero es un buen balance como ya sabés, tenemos muchos chicos, se decidió hacer estas dos líneas el country también tiene dos líneas y bueno, no le podemos decir a todos los chicos que no vengan a concurrir al club porque es un club social, es un club para la gente toda la vida vos sabés bien el club nuestro fue siempre para toda la gente y bueno, tenemos la puerta abierta para todos los chicos que por ahí quieran concurrir que quieran aprender, que se sume la gente también vamos a tratar de hacer eventos para que por lo menos el club siga levantando hay muchas cosas para hacer muchos proyectos y bueno, sin fondo no se puede hacer nada así que la idea nuestra es hacer algún evento bueno yo hice torneo de truco vamos a buscarle la vuelta para hacer nuevamente un torneo de truco torneo penal, ahora que ya después se vaya un poco el frío vamos a buscarle la vuelta para invitar a todo el ciudadano a concluir el club si, lo que es escuelita martes y jueves de 6 a 7 la tarde o cualquier día de la semana se puede inscribir sea escuelita, sea el más grande como te dije antes, nosotros tenemos la puerta de club abierta para todos más allá de que haya cerrado nosotros lo que queríamos es dejar a los chicos de un aprendizaje y lo poco o mucho que uno sabe que aprendan ellos, enseñarles y después de lo futbolístico primero hacer buena persona porque te voy a repetir un club social y la idea nuestra del club es esa tener compañerismo según la persona y después jugó el frío